Más de 182.000 funcionarios se desplegarán en todo el territorio nacional como parte del Plan Carnavales Seguro 2017, así lo informó el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, quien agregó que harán hincapié en la seguridad vial al conformar 121 trenes de atención en los 11 ejes viales que comprenden las principales autopistas y troncales del país. Trenes de atención integral que está formado por un equipo multidisciplinario de protección civil, bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también establecer 581 puntos de atención integral. Van a permitir proteger a la familia venezolana durante los desplazamientos que se van a hacer a partir del día de hoy. Vamos a tener 4.523 puntos de control con 656 ambulancias, 127 grúas. Recalcó la importancia del trabajo mancomunado entre los distintos ministerios del Gobierno Nacional y saludó la actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos despliegues. Como siempre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prestándonos todo el apoyo con más de 38 mil hombres y mujeres, 17 aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los organismos de seguridad del Estado, con 145 embarcaciones para garantizar también la seguridad de las costas, de las playas. Así como hoy, hemos amadecido en la seguridad integral en 61 terminales terrestres. Además, indicó que activaron el 13º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en 55 playas, 17 balnearios, 13 ríos y 25 parques, en los que contarán con 3 mil recreadores y 6 mil voluntarios para llegarle a más de 3 millones de temporadistas. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.